¿Cómo están amigos? Hoy vamos a continuar con el diccionario, con el vocabulario arquitectónico que estamos llevando todos los días. Y vamos a ver el arte. Aquí tenemos la capilla de Notre-Dame, de Francia, un arte arquitectónico. Y podemos definir el arte, que es una actividad realizada por nosotros los seres humanos, más que todo con una finalidad estética, una finalidad comunicativa. Y con el arte nosotros expresamos ideas, expresamos nuestras emociones y expresamos toda una visión del mundo. Todo lo que expresa, todo lo que nosotros vemos en la vida y en el mundo lo expresamos con el arte. Y a través de diferentes recursos, como las plásticas. Con las artes plásticas, también lo podemos expresar con la arquitectura, con las lingüísticas. Con los corporales, o sea, lo que son los bailes. O mixto, o sea, que estén revueltos, que estén juntos todas estas actividades. Los sinónimos de arte son capacidad. Hay que tener mucha capacidad, mucha creatividad. Hay que tener mucha habilidad y mucho talento. Y mucha expresividad para poder realizar todo un proyecto, como es el arquitectónico. O de artes plásticas, o una obra de arte escrita, lingüística.